Amigos, ¿cómo están? Bien, muy bien, buenos días. Y poniéndonos de acuerdo, ¿eh? No, 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 no. Por una circunstancia ajena a nosotros, coincidimos hoy en dar demorados y vuelve que en primera línea también. Pero a tiempo. Está bien, es lunes, todavía se puede. Un chiste mal. Muy buenos días, excelente inicio de semana, qué bueno que nos acompaña. Aquí estamos puntualmente en Hechos AM con muchísima información. Seguramente todos vieron esa imagen que se viralizó en redes sociales el fin de semana. De verdad, accidente, había cuatro tripulantes a bordo, dos que tuvieron que ser trasladados al hospital, entre ellos el conductor, pero se encuentra en calidad de detenido. ¿Cuáles son los daños? Los famosos daños a la nación, ¿no? Sí, sí. Poder bajar la camioneta, de verdad. ¿Cómo se llama? ¿Jesús qué? ¿P? Jesús P. Ya sabemos de qué es la P de ese Jesús. Vaya imagen, hermano. No, pero es que quizá erre de rapidísimo. Sí, no es cualquier cosa. O sea, seguramente esa cosita le va a... La malicia, ¿no? Ya se iba caminando en el momento en el que ve que el chavo deja la bicicleta. Entonces dice, ah, no, pues voy por la bici, me toca, ¿no? Sí, la vida te da limones, pero así no, Brian. Vamos a regresar al puerto de Acapulco. Ustedes saben, los habitantes del puerto siguen de verdad con todo trabajando a marchas forzadas para reactivar Acapulco. Comerciantes y vecinos están trabajando por su cuenta, improvisan con lo que tienen a la mano, algunas herramientas para poder limpiar las playas y las clases continúan suspendidas por lo menos del 13 hasta el 17 de noviembre. Yo una investigación, hay penas, por supuesto, en el estado que contemplan de tres a seis años por lesiones leves en cuestión de maltrato infantil. Podría irse a la cárcel desde seis meses hasta cinco años por maltrato psicológico, pero mínimo que lo encuentren, que la gente que trabaja con él, que sus familiares sepan qué tipo de imbécil es este. En un lugar público, ¿cómo tratará el niño en privado? Cuando nadie lo ve. Parece juego. Son de esas imágenes que te dejan atorado. Indignado, atorado, enojado. En fin. ¿Un respiro? Un respiro, una pausa. Tiempo de pausa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡My people! ¡My people! No creo que nadie se despierte como queriendo chingar a México, corte a... ¡Buenos días! ¡Me mazo ese! ¡Me mazo, güey! ¿Qué lo dijo Peña en algún momento? ¡Buenos días, muchachos! Hoy, como lo habíamos comentado al principio, pues sin querer nos venimos todos de morado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Gracias, Boite. Fíjate que yo en algún momento cuando estaba adolescente tuve ese problema. Te voy a pasar el shampoo que me recomendaron y con eso... ¡Es maquillaje, güey! Fíjate que tengo un problema de caspa. Que tengo un problema cuando... Voy a la farmacia y pido, bueno, no voy a hacerles el comercial. No, pues que paguen. Que paguen. ¡Que paguen! ¡Páguenme! Voy a ser su influencer de caspa. Es que me cayó maquillaje y me están chingando. No sé, te está cuidando la productora. Y todavía me pone a mí a limpiarte el saco. Ay, pero yo y a mí, ¿por qué me reclamas? Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen en este lunes? A ver, yo quiero saber, tú te levantaste y dijiste, hoy es un buen día para usar morado. Fíjense que tuve un debate ahí muy personal. Yo dije, esta o esta o esta. Y al final dije... La única que tiene. La única. Baiti, ¿por qué he morado hoy? Me la dieron de vestuario. Ah, nomás. Me la dieron. A veces nos prestan ropa. La usamos. Hay que usarla. En esta semana. Y pues dije, ay, oye, ¿qué hace? Bueno, no, hoy no decía tanto frío, ¿verdad? No. No tanto. Hoy no tanto. Sí, hoy no tanto. Pero tú te pasaste, o sea... Yo qué... Estoy todo morado. O sea, del huesón. Te pasaste, te pasaste. Bueno, muchachos, muy buenos días. Esperemos que estén empezando la semana igual de animados. Que también usen morado hoy. ¿Por qué no? Che, suma. Pónganse algo morado. Dice Melín. Perdón. Dice Melín Hernández. Buenos días. Buen inicio de semana desde Querétaro. Saludos. Estuve allá el fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Bien, muy bien. ¿Tráfico no te tocó mucho? ¿Ves que el regreso siempre es un caos, no? Sí, sí hay unas zonas donde hay algo de tráfico. Sorprendentemente tú dirías, ya sales de la ciudad. La ciudad de México y... No. Esa carretera además la están arreglando desde López Portillo. ¿Quién sabe? O sea, siempre, siempre la están arreglando. No importa cuando digas esto, la México-Querétaro siempre tiene hora. Y es muy peligrosa además esa carretera. ¿Qué tengo ganas de ir a Querétaro? Sí. Está muy padre. Este... Yo fui a un bautizo. Ok. ¿Y fue de esos bautizos chidos? Sí. O sea, de bautizo, fiesta... Yo fui la madrina. No había sido madrina nunca. Entonces, fui a... ¿Qué tal? ¿Nunca de nada? Sí, de... ¿Cómo se llama? Hay una cosa que no todo el mundo hace cuando van a presentar a los niños a los tres años a la iglesia. Ok. Fui una vez madrina del hijo de una prima mía de presentación. Que nomás es como de ir a Dios, aquí está. Ajá. ¿Tú lo hiciste? No, es que... Es que en teoría a Jesús lo presentaron a los tres años, ¿no? Ante la iglesia. Sí. Sí, ¿no? Y por eso se hace. Sí, yo sí tuve presentación. Bueno, por eso la iglesia católica lo hace. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Cuándo qué? ¿Cuando tiró el templo? ¿Cuando se enojó con los comerciantes? No, pero eso ya tenía treinta y tres años. Sí, ya. Treinta y tres fue cuando... Fue treinta años después. Por eso, es que justo en ese año es donde él consolida su ministerio. ¡Uh! Eso sí nos da bien. Sí. Pero predicaba desde niño. ¿Qué? Ah, ¿por eso se puso así? ¿Por lo que hizo Pilatos? ¿Que mataron a todos los bebés? No, cuando Pilatos, Jesús ni siquiera había nacido. Fue el veintiocho de diciembre. Claro que sí. Por eso es el Día de los Santos Inocentes. El veintiocho de diciembre, ¿en serio? Porque fue cuando los santos inocentes, los pobres niños, pues, ¿esos qué? Fue cuando mataron a todos los bebés. ¿Pero tenía tres años? Tres días, güey. Tres días. Dios mío. Tres días de nacido, Otto. El veintiocho se llama... Tres días, tres horas, tres minutos, tres segundos. Dice Jesús David, buenos días. Dice José Luis, muy buenos días desde Temuaya, en el Estado de México. ¿Me qué? Temuaya. Ah. Dice el Estad, hola, buen día, ya mero de salida y a descansar, se ven bien demorados a todos. Ay, muchas gracias. Dice Joel. O sea, que tuvo el horario nocturno. Sí, seguramente, seguramente. Vamos al aire. El hecho correcto. Con el aire, venidos. Seguimos platicando de las condiciones meteorológicas. En el norte les cayó tremendo aguacero en Nuevo León. La tormenta, además, se hizo de las suyas porque la corriente del agua llevaba tal fuerza que se llevó varios vehículos. Una mujer fue rescatada, pero tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica. Y no, no funciona porque no solamente están agrediendo a las autoridades, también a repartidores de gas LP asaltando. El equipo de Fuerza Informativa Azteca y Hechos AM envía un afectuoso abrazo a nuestra compañera Vicky Barral. Un abrazo a todos los que están con nosotros. Gracias por despertar e iniciar la semana también. Dice Tita, bendiciones para todos, son el número uno. Gracias, Tita, gracias, gracias, gracias. Abrazo a la distancia. Dice, buenos días, saludos a Moroleón, Guanajuato, a la familia Ludus. Es una familia crucifitera. Ah, muy bien. Dice Lucio Leo, Otto Baiti y todo mundo, feliz fin de semana. No, estamos iniciando la semana. Iniciando la semana, hombre. Dice América, unas clases de catecismo. Sí, también Magda dice, hola, creo que es importante que lean la Biblia, les ayudará a saber fechas y cronología histórica. No, porque además de pronto tienes tú que ir un poquito más allá y hacer un estudio escatológico porque la Biblia no te marca muy bien las fechas. No tienes que entender las épocas, ¿no? Muchos están, claro, leer al puche. Leo, no confundas a Otto, no sabes nada de la Biblia. Y mira, Jesús dice, Herodes fue quien mandó a matar a todos los niños porque había nacido un nuevo rey. Ajá, era Herodes, no Pilatos. Pilatos. Había nacido un nuevo rey y es por eso el día. Pilatos es el que se lava las manos. Exacto. Cuando enjuician a Jesús. Exacto. Yo no dijo Pilates. Ah, estás viendo que nos están regañando aquí y yo dije. Es que están diciendo si es Pilatos o Pilates. Héctor II dice que Jesús fue presentado al templo a los 40 días de nacido. Ah, los 40 días. Pero mira, es que Jesús dice, Herodes fue quien mandó a matar a todos los niños porque había nacido un nuevo rey y es por eso el día de los inocentes. Entonces, los tres años es la presentación ante Dios. Ah, bueno, yo fui madrina de presentación del hijo de mi prima a los tres años. Pero que tiene, o sea, el tema es que empezó porque tiene una justificación bíblica, ¿no? Exacto, sí, 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 exacto. Relacionada con Jesús o algo así, pero lo presentaron a los 40 días. Lo presentaron a los 40 días en la iglesia, sí. Ah, ¿seguimos con lo de Jesús? Muy bien. Es que nos están regañando que mejor nos pongamos a leer la Biblia. No saben, pongan a leer la Biblia. Dice José Luis, qué buen noticiero, felicidades, Dios los bendiga siempre. José Luis, gracias, abrazo a la distancia. Gracias, Joseph. Otto, ¿podrías mandarle saludos a Sofía, hija de Janet Valencia, que es muy fan tuya, dice? Sofía, te mando un saludo muy especial y un abrazo a la distancia. Gracias, Iván Calderón. Van a correr a alguien. ¿Es en serio? Ay, Dios mío. Ay, chaparritos. 7 de la mañana con 25 minutos antes de matar. ¿Viste el video? ¿Cuál? Sí, güey, como un niño chiquito. Oye, Baiti, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué tal estuvo el bautizo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿A qué hora empezó? La misa fue a las 12. Ah, ya. Y ya después la fiesta fue comida a las 12. Es de esas comilonas. Sí. Puta, qué bueno. Sí, sí. Se me antoja pronto algo así, como una boda, una de esas. Bueno, sí, boda es sin niños acá. Bueno, depende, ¿no? Hay bodas con niños. Sí hay, pero yo no comparto. Prefieres, ¿no? O sea, es ambiente de adultos, ¿no? Sí. Y se acaban durmiendo en dos sillas. Exacto, sí, pobrecitos. Pobrecitos. Pero no todos los pueden dejar con alguien, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos. Lamentablemente ya no están sus dos papás y su esposa tampoco tiene. Entonces, no tienen luego que, o sea, ¿cómo? Sí, eso es un tema. Porque normalmente sí. A mí me pasa también porque mis suegros y mis papás pues tampoco viven aquí. Luego es un tema. Sí. ¿Pero viven dónde, en Querétaro o en León? No, mis papás en León y los de mi esposo en Guadalajara. Ah, no, pues no, está cañón. También ahora este fin de semana voy a Guadalajara. ¿Ah, sí? ¿No te pasa que de repente es como de, ay, no tengo una tesea, no tengo una tesea? Sí, luego todos los fines, sí. ¿Y a qué vas a Guadalajara? Mi suegra cumple 60. Órale, ok. Entonces, ¿cómo se festeja su cumplea? ¿Y ya le compraste algo, Baiti? Obvio no. Obvio no. Baiti, una taza. Mi presencia. No, te van, a ver, mándenos ideas de regalos para la suegra de Baiti. Yo digo una taza, un cojín y una mantita con las dos así abrazadas. Que diga suegra querida en cursivas. Suegrita querida. Suegrita querida. Venga, ideas de regalos para la suegrita querida de Baiti. Mira, hay un homónimo de nuestro compañero Ruiz, Roberto Ruiz. Saludos a Carla Olivia Xochitécatl de Puebla. Amo su noticiero. Saludos. Gracias, buenos días. Par de chiflados, Leo y Baitere. Baitiare, güey. ¿Por qué chiflados? ¿A qué se refieren con chiflados? Como locos. Sí, sí estamos. Chifladísimo. Sí somos. Su orden es jefe. ¿Qué más dicen? Gracias, Miguel Herrera. Buenos días. ¿Él, Miguel Herrera? ¿El piojo? ¿El piojo sin cuello? Verónica Martínez, buenos días. Saludos desde Tabasco. Nos ve todos los días. Gracias. Un molcajete. Y hasta le realizó una cesárea. Es un buen regalo. No, güey. Yo no tengo molcajete y hacer una salsita así, marcajada. No, pero eso es un mensaje de... Me la vas a pelar. ¿Me están asegurando? Más o menos. Señor, hombre. Está bueno un molcajete. Toma señora, un molcajete y unos chiles. ¿Qué hubo le? Así, ay, cabrón. Una bolsa. Terminó la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa y en ella el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, hizo un llamado a los 300 representantes de los medios de comunicación ahí presentes. Y es sumarse a defender la libertad de expresión. Qué video. Y claro que lo presentamos porque a estos hay que seguirlos. Sí, y el tema de la impunidad y cómo de repente se pasa por alto este tipo de cosas, sabiendo que lo están grabando, llega y hace eso. Es en contra de una mujer, ya por ser mujer no tendría por qué violentarla, una colega periodista, reportera, que lo único que está haciendo es su trabajo y por eso ponemos la cara de este hombre para que lo identifiquen y entonces las autoridades hagan su trabajo. No, y ¿sabe por qué lo ponemos además? Porque justo íbamos con más información diferente. Sí, bueno, también se ha hecho viral un video de una pequeñita, una niña de solo 10 años. No seguir avanzando porque decían que la pequeñita tiene la culpa. Estamos tratando de hacer contacto con los padres de esta niña para que nos cuenten en qué va este caso. Y no sé si podamos volver a poner la imagen. Y otra vez un fatal accidente carretero sucedió en Jalisco. Disculpen las groserías en italiano, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué dicen los peluches de la oposición? Que los andan espiando. Lo que no saben es que esta administración no espía. Aquí se hacen labores de inteligencia. Por eso ahora están utilizando tecnología de punta para comunicarse y evitar que se anden filtrando su información. Estos son los incensurables peluches. Cualquier parecido con la realidad. ...dónde lo pueden encontrar. El atole, ya está. ¿Ya lo escucharon? ¿Lo escuchan? ¿A qué sabe este atole, entonces? Pues como a amarguito. Sí, a político. Oigan, ¿vieron que Peso Pluma sí llenó el Foro Sol? Ah, que le fue top, ¿no? Estaba viendo en TikTok cómo se viralizaron estos videos de niños, niños cinco, ocho años, que son como el público. Sí, sí, sí. Qué padre, qué bonito. Siempre que haya niños felices, eso es lo que importa. ¿Saben de quién es cumpleaños hoy? ¿De quién? El presidente. Felicidades. Felicidades. Felicidades, ¿se acuerdan de ese programa? Felicidades. Puta. Qué bien la pases. Era como los de arremangala, arrepújala, ¿no? ¿Te acuerdas de ese cómo se llamaba? ¿Era sabadazo? ¿Cuál era? Cuando se cae la chava y entonces la chava decía... Ah, ¿no? ¿Se llamaba Vida TV? ¿No? No. ¿Se vale? Se vale. Se vale. Y entonces seguro el productor fue como de, rápido, arremangala, arrepújala. Y entonces como no pasó nada, arremangala, arrepújala, sí, arremangala, arrepújala, no. Y la chava ahí tirada. No sé si volveré a caminar. Arremangala, arrepújala, sí. Arremangala, arrepújala, no. Ups. Eso hubiera sonado ahorita. ¿Saben de quién fue el cumpleaños? El presidente. Arremangala, arrepújala, arremangala, arrepújala, arremangala, arrepújala, sí. Ay, muchachos. ¿Cuántos cumple el ídolo de Macuspana? ¿70? Se ve más joven, fíjate. No. Dijo nadie nunca, también. Otoniel Martínez, güey, me encantó, cabrón. Dice Alex que el atole ha de saber a Chayote. ¿Sabes? Sí, fíjate, el Chayote es riquísimo, hermano. Muy rico. El atole, sí. No me toquen al presidente. Dice Andrea Leo, cásate conmigo. Claro. A ver, Andrea, vamos a planearlo bien. Yo podría el sábado 9 de diciembre. Hay que ver dónde, pero pues ya está. Pero, ¿qué te gusta? O sea, ¿pachangón o...? Yo creo que un poquito una ceremonia más... No, tampoco registro civil, pero... A ver, Andrea, ¿qué te parece un San Miguel de Allende? Ok. ¿Estaríamos invitados? Sí, creo que se iba a preguntar también porque... Juanma, ¿no? Porque él no me invitó a su boda. Tampoco a mí. ¿Ah, no? A mí sí. Tampoco le invitas a... Pero no fuiste, ¿verdad? No. Porque es que tenía que... Fíjate que tenía que ir a ver cómo crecía el pasto. Un evento. Así. Su evento, corteazo, evento en pijama, viendo cómo crece el pasto. Cómo pintan una pared así. Ay, miren, ¿saben de quién es cumple hoy? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del presidente? No, de Gris... Arremangala, arrepujala, arrepujala. De Gris Mendoza. Ah, felicidades, Gris. Gris, un beso. Muchas felicidades, un abrazo. Tener nombre de color. Gris. 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 Gris, Lara, no. Gris. De Gris, de Gris. Violeta. Dice Marisela, buenos días, saludos desde San Antonio, Texas. Un gusto verlos por las redes. Feliz cumpleaños para su presidente. Arremangala, arrepujala, arrepujala, arremangala, arrepujala, sí. Arremangala, arrepujala, no. A ver, Robote Picos, por favor, prepara esa canción. Arremangala, arremangala, arrepujala. Cuando haya algo. Cuando haya ya sus comentarios incómodos. Sí, sí, sí. Oye. ¿Ya la tienes? Lolic Salazar dice, Otto, tú cásate conmigo, por favor. Uy, es que yo ya estoy cazado. No importa, hombre. Aquí, aquí, tú cásate. Aquí, ¿quién? Te debes a tu público. Rigo, ¿tú cuántas veces te has casado? Ya, sí, al children. Bueno, podría, quizá. ¿Qué? ¿Qué le preguntaste? ¿Cuántas veces te has casado? A ver, aquí, para que te... ¿Por qué estás haciendo como memoria? Estoy haciendo cuentas. ¿En serio? ¿Te has casado muchas veces? Claro. ¿Cuántas? Siete. Depende del estado. Exacto. Todos los viajes, como marinero ahí. Como marinero. En las academias, cuando les tocaba ir a la... Lo único, lo único... No solo la cam la tengo, es Teddy. Ok, ya. No solo tengo el... No, ya, ya. Este... Emanuel dice que ahora va a traer esa canción todo el día. Picos, ¿estás listo con la canción? ¿Cuáles legales? Hombre, yo pago la multa. Pónganla. ¿Cuáles legales? ¿Cuáles legales? Wendy dice, felicidades al cabecita de Coliflor. No solo el cabecito, si escarbas adentro también encontrarás... Arremangala, 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 arremangala así. Y si la pongo yo en mi celular, ahí puedo... Arremangala, arremangala. No. A ver. Es que dice Alex, así es, no nos toquen a nuestro presidente y menos en su cumpleaños. No, bueno. Hoy no, de regalo. Mari Páez dice, Otto, ya sé que estás casado, pero sé mi amigo y mi amante. No te creas, pura broma. Seré tu amante valido. Mari Páez, ¿qué son esas propuestas indecorosas? Bueno, es que nos podemos casar quizá en una carmes, ¿no? Saludos a León Guanajuato, familia Velázquez Sanguiano. Ay, familia Velázquez, abrazo. Dice Marcos, esperaba noticias y parece que estoy viendo aventaneando. Estamos en el corte comercial. Corte, Marcos, estamos en el corte comercial. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos, que suena el silbato. Así es, señores. ¿Cómo están? Mira, muy, muy morados, ¿no? Ole. Ahí estamos todos. La gente va a creer que nos pusimos de acuerdo. Sí, pero no. Aquí estamos. Pareciera que no. Pues ya escucharon. Hasta Alfaro, ¿no? Salía para que regrese a su nivel. Justo, hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, salió a defender a Alexis Vega, así de no, cómo, salió con todo, le dio duro el penal y pues. ¿Le dio amor? ¿Le falló? ¿El gobernador? Pues más bueno. ¿Más o menos? No, eso sí, no sé, pero sí pidió que tuvieran un poquito más de comprensión. Ah, buenísimo, no sabía. Así es, mi hermano. Para que tengan actividad los que calificaron directo a los cuartos de final. O sea, sí. Está muy, está muy revuelto. A ver, está bien revuelto eso, ¿eh? Es que sí está raro. Estamos como el bebé de matemáticas ahí. Sí, no, estamos como cuando quieres hablar de Jesús y no te sabes ni cuándo nació ni cuándo fue presentado. Se mataron a los bebés tres años después. Es el formato de la NBA. ¿No? Ah, ok. Ok, formato de NBA como de. Que te gusta tanto la NBA. Ya, 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 exacto. Pero mira, que bien nos vemos todos moraditos. Oye, a ver, ¿qué más, qué más, qué más en deportes? Pues hay noticias. Plano físico, por favor. Qué triste ver estas imágenes. Es que a veces la realidad supera la ficción, justo como la imagen que vamos a ver. Vean qué belleza, a ver si me lo musicalizan tan bien. Pues así hay que vivir la vida, hermano. Pues sí, ¿no? Vida solo hay una. Vida solo hay una, hay que montarse. Como la madre y lo que ya sabrá. En el tanque de gas. Está peligroso. Pero bueno, si así le dice a su esposo, también. Baita, hay cosas que tiene que saber antes de salir. Sí, por favor, vamos con información. Arrema allí en X, arroba, sep gopue. Y esta medida, por cierto, finaliza hasta febrero del próximo. ¿Cuál es la página? Sep gopue, arroba sep gopue. Y es que ya se siente, ¿no? En Twitter. En ese siente el clima de invierno. Ya, un poquito ya. ¿No? El friecillo. Muchachos, los dejamos con Luis Lara, arremanguenla, arreempujenla. Mañana, ¿de qué color? Mañana verde, ¿no? Arremanguenla, arreempujenla, arrempujenla. Abrazo a la distancia. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!